Actualización Seldan Nítles de 18 de febrero 2014 Selamathalwa Volvemos Una serie de eventos se secreta sucediendo. La intención de la Kábala, es ignorarnos y forzar algún tipo de retribución. Esto dio lugar a una acción de este tipo hace unos días. Estos bribones tortuosos absolutamente niegan a alterar la estructura de la corrupción y la inmoralidad. Es una política que refleja cómo los gobiernos funcionan y cómo quienes tienen el control se hacen más ricos y más ricos. En cuanto a las masas, el desprecio general puede ser observada. Los hábitos y las creencias de la Kábala están arraigados en ellas en el momento en que asumen una posición importante en esta jerarquía de poder. En la actualidad existe una contra-acción que es, literalmente, apretando ellos y obligando a un resultado muy diferente. El alcance total de su corrupción y la arrogancia no puede ser completamente explicado, y se izará en sus petardos. Un proceso se puso en marcha para que sea posible que una gran prosperidad que se redistribuye a usted. Nuestros enlaces están trabajando diligentemente para explorar un conjunto de protocolos que más se necesita que rápidamente conducirá a un restablecimiento de la moneda global. El restablecimiento de divisas es un proceso natural para establecer un cierto nivel de valor acordado entre las naciones del mundo. Se trata de una base para el comercio mundial, y al final, el comienzo de una operación que está programado para dar lugar a un sistema monetario de metales preciosos con respaldo. Se incluye en este reajuste es el uso de las nuevas regulaciones bancarias, tales como comillas Basilea III. Esta nueva estructura, se ampliará la distribución de los diversos paquetes de prosperidad. La intención es reformar el sistema actual de los que tienen comillas, y los que no tienen comillas, y sustituirla por una propagación mundial de la prosperidad. El antiguo sistema de impuesto sobre la renta, tiene que ser renovado. Un jubileo de la deuda será declarado, y el viejo sistema corrupto puso a descansar. Este nuevo sistema, permitirá rehacer las infraestructuras del globo, y de establecer una nueva fundación que se aprovecha de las tecnologías ahora suprimidas. Esto más tarde, se añadirá a nuestros dispositivos de fuera del mundo. Luego, su mundo puede salir de su actual dilema tecnológico, y prepararse para una nueva conciencia. Nuestra llegada es ser un punto de inflexión para usted, y le dará a conocer toda una serie de creencias y tecnologías. En este momento, usted posee la capacidad para resolver sus crisis de energía, y agua, y la creación de un método que puede permitir a cada individuo en realidad comillas legislar comillas, para sus respectivos países. La educación se convierte de este modo la clave vital, para su futuro inmediato. Un buen profesor, se convierte en un recurso más valioso. Este recurso, actualmente limitada, puede ser ampliada significativamente con el uso de Internet, y de la difusión de las tecnologías digitales avanzadas. Estas tecnologías pueden proporcionar para la propagación rápida de la alfabetización y la introducción de una inmensa biblioteca de información. Esta será la base, para las redes neuronales basado en la conciencia que, rápidamente reemplace el Internet basado en computadoras. Esta introducción de las tecnologías, hasta ahora desconocidas, le llevará a descubrir sus orígenes extraterrestres, y usted comenzará a comprender por qué, te enviaron aquí en primer lugar. Este proceso es un medio, para que pueda volver fácilmente a la plena conciencia. Usted representa a una serie de generaciones entrelazadas de la humanidad que fueron elegidos por el cielo, para esta primera toma de contacto. Vinimos sabiendo esto, y en un principio, entendimos que este contacto, se iba a producir, bajo la dirección del cielo y sus emisarios terrestres. Este procedimiento se llevó casi 25 años, para iniciar formalmente. Todos estamos empezando a aprender unos de otros, y sólo estamos empezando a ver, cómo vamos a engranar. Divulgación, que está listo para empezar, es simplemente otro nodo importante en este proceso. Literalmente estás despertando justo antes de un gran desastre, hizo su inevitable extinción. Venimos a alterar esta grave posibilidad, y lo regresará a la luz. Lo que ahora está sucediendo es el inicio formal de la réplica de los cielos a la oscuridad y el cumplimiento de una profecía sagrada primero pronunciado por el arcángel Miguel. Hace casi un neón. ¡Hosana! 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 ¡Haleluya! Nosotros somos sus maestros ascendidos. Llegamos con una buena noticia. Los eventos son ahora en curso que dará a conocer los elementos para asegurar su prosperidad, y la nueva gobernanza manifiesto. Aquellos que desean mantener el actual sistema de chirriante han perdido, y a su lado, se asocia con el nuevo sistema monetario y financiero. Las nuevas monedas, el respaldo en oro, y las nuevas normas bancarias internacionales forjarán las bases para la liberación de los fondos de prosperidad. Estas operaciones se hagan cumplir leyes ahora secuestrado para llevar a cabo las diversas disposiciones de comillas nezara comillas. Estas reglas causarán un efecto dominó como para alterar la gobernabilidad y devolverla a la gente. En este ambiente, el buen gobierno, ayudará a la luz, y permitir la divulgación formal de que se produzca. Este nuevo entorno, también nos permitirá iniciar una serie de lecciones de todo el mundo, acerca de sus percepciones más caro cuidados. La vida en su realidad, se basa sobre todo en una lógica oscura que ha tenido cierto éxito en el bloqueo de los caminos del corazón. Espíritu es tan importante y vital para quien usted es. Nuestra orientación es primero restaurar las verdaderas formas de espíritu, y que le enseñe lo que le espera cuando reúnas físicamente con el cielo. Esta nueva sociedad, se basa en la soberanía personal, la libertad y la prosperidad. Esta llena de responsabilidades que se convertirán en muy real, para usted como usted, comienza a vivir en este nuevo reino. Esta nueva vida, requiere que le demos una suave, pero una exposición fiel a lo que se encontrará. Nuestra tarea principal es la de orientar y supervisar lo que el cielo espera de ti. Este nuevo ámbito normativo debe apoyarse sobre ustedes llevar a cabo con éxito sus responsabilidades conjuntas. Por lo tanto, esto deja inicialmente mucho que enseñarte sobre el funcionamiento interno de esta nueva realidad. Están empezando a darse cuenta de la inmensidad de lo que se espera de usted. Todos los cambios físicos preliminares son acompañados con alteraciones en su conciencia. Por lo tanto, lo que usted cree o siente acerca de esta realidad actual está cambiando. Añadido a estos sentimientos es la letitud aparente con la que esta realidad se está transformando. Esto ha causado una cierta frustración. Tenga en cuenta que el cielo en efecto, posee un plan. Este listo para actuar cuando sea apropiado, y entender que esto también está llegando rápidamente a una conclusión que le corresponde. Eventos que, como indicamos anteriormente, están en marcha. Estos acontecimientos alterarán cómo se distribuyen la riqueza y el poder en este reino. La influencia de la oscuridad se está reduciendo, y los medios para actuar los metió en el cubo de basura. Están trabajando de acuerdo al plan. Usted no tiene mucho más tiempo antes de que todos la locura de la oscuridad se ha ido. ¡Hurra! 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 Hoy hemos continuado con nuestros mensajes semanales. Mucho ahora está listo para pasar. Esté preparado para esperar grandes cosas ocurran. El mundo que ha sabido por mucho tiempo, está empezando a desmoronarse. Las nuevas monedas, y las nuevas regulaciones están listos para comenzar a manifestar, y esto conducirá rápidamente a la nueva gobernanza. Sepan, queridos, que el suministro incontable, y la prosperidad interminable del cielo, son vuestros en efecto. Que así sea. Selamat Gajun. Selamat Cha. Abrir paréntesis en idioma sirio. Sean uno. Y, estén en alegría.